hola chicos cómo están espero que estén súper bien aquí les saluda ryokate x con una nueva parte de banjo tu y así que vuelve baño tú y después tanto tiempo en la parte pasada lo que hicimos pues fue conocer al entrar aquí a este mundo entrar a una zona que la búsqueda del hollow la isla de las brujas pero más a profundo también conocimos a la familia de boros pero no les dijimos la noticia porque sabíamos que iba a ponerse mal y conocimos allí y wii que nos dio una y y por cierto y que tenía cara de y que hay un jónico aunque no podemos conseguir porque el juego no quiere porque así lo ordena el juego y es obligatorio tener que hacer cosas mágicas ok no sé cómo estoy hablando la verdad si alto bajo normal regular más fuerte bajo no sé ok en esta ocasión pues vamos a continuar con main hand temple recordemos que activamos este pad que nos va a servir para más futuro y están estas cositas que no podemos dije que no podemos matar porque se supone que pueden matarlas pero no en este momento así que la voy a evitar y hay que tener cuidado porque nos hace mucho daño como por ejemplo esas notas estas notas aquí varían no es como en banjo kazoo y que las notas iban por uno aquí son de 5 son de 5 lamentablemente has encontrado algunas notas chicos ahora ven y encuéntrame y si por cierto olvide de mencionar que el juego lo tengo en inglés porque no sé siento como que debería de ser en inglés o por lo menos esta va a ser la excepción ya tener la posibilidad de jugar un inglés y un gatito muere o un honeycomb con interrogación hola ha recolectado un único que se detiene presiona el botón b para detener tu barra de energía tan cerca del del tope o sea si yo tengo poca vida puedo hacer esto y listo me llena la mañana toda la vida eso es aleatorio creo se supone que aparece en cualquier parte y y es dependiendo creo no sé no no se puede salirte ahorita puede salirte después o sea en este momento creo que te sale pero no estoy seguro en eso si no estoy muy seguro hola amiguito habla conmigo y oxx signas aquí escriben lugar que su net nosotros hablamos inglés en este juego ok ok pues posiblemente no podemos entender lo que dice este tipo lamentablemente y si dice lo mismo ok vamos entonces tal vez nos está diciendo algo del apocalipsis o de que los gatos nos van a dominar o de que los gatos son todavía prehistóricos o algo así pero hablemos con este tigre se me fue la onda lo siento hablemos con este tigre hola que me recuerda al desigualitas alto y ustedes que es lo que quieren nosotros queremos entrar allí suena genial por supuesto que es genial todos quieren ver el juego de kickball de los estoni entonces quítate tonto nos perderemos la acción tonto soy el oficial 11 11 guapas y no hay tickets o se acabaron los boletos se vendieron mientras ustedes jugaban banjo kazoo y no queremos ver estamos aquí para patear traseros y ganar ok bueno intento pero me temo decir que ustedes no pueden los juegos sólo son abiertos para los tonis o vamos por favor no acepto soborno como te atreves este es una organización respetable piérdense ustedes dos ok parece que no vamos a poder entrar y si bueno mi traducción no está tan mal son ustedes dos otra vez no hay tickets se acabaron y sólo los estonis pueden jugar no busco porque a mi traducción bueno mi inglés fue mejorando un poco pues producto de que como digo estado hablando con algunos amigos que son inglés entonces como que ahí se me van pegando las las palabras y pues la cuestión es que voy mejorando un poquito y así que tal vez no sea tan mal no soy tan bueno traduciendo pero me cuesta pensar bien las cosas pero las trato decir lo más rápido posible y sí por cierto estuvo un poco enfermo por eso no hubo mucha actividad en el canal y no quería grabar nada este vídeo lo estoy grabando hoy 13 de octubre es gracioso que hoy termine mario 64 hace unos cuantos años el 2015 por cierto me hacer esto más para acá ok ok así como dios está enfermo y no podía grabar nada porque no iba a estar así como todo el vídeo como tosiendo y haciendo cortes y no eso no iba a ser incorrecto la verdad pero bueno vamos a evitar ese tipo ojo porque nos quiere matar qué chistoso son dardos y atacan un oso vaya traen a su pena o algo así cómo podría decir eso déjame cómo podría decir eso su miseria o algo así no sé bueno si todavía tengo un poco de tos pero no es tanto hola jangers ups jejeje ups sargento jangers reportados aquí para el trabajo señor eh manjo fíjate en este payaso se parece mucho a valor con informe por supuesto que me veo como valor es tonto él es mi hermano por cierto cómo está no nada bien murió recientemente a manos de la bruja es muy malo escuchar eso peluda salió peleando jugando cartas realmente típico así que querrás aprender algunos de los momentos especiales para igualarte a alguna bruja no realmente boros nos enseñó varios en el último juego él sólo conoce movimientos de novatos en eso por eso no llegarán en una parte sin mis técnicas avanzadas suena genial para nosotros chan church porque no nos enseñó algunos ahora no es tan fácil punk no me acuerdo que era punk si quieres probar de correcta algunas notas y vuelves cuando hayas contra algunas y espero un minuto o veo que has encontrado algunas notas para mí para mi primera lección escucha y aprende mocoso no voy a leer hasta en inglés o si guay yo me dice me inside hit the target en tengo my first person vivi presencia hit the fire with a cross y dios mío eso salió horrible eso es todo mis mis eso sale horrible la idea es que todo días lo lea en inglés rimando haciendo una rima pero como que esté con conforme a la música pero yo soy malo en el sentido de hablarlo en inglés soy mal hablando en inglés por eso no es como que sea la gran cosa pero hice el intento igual puede ser que lo vuelva a intentar en otra ocasión algo así esto o por cierto la habilidad que nos dio ya ya se espera 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 deja de atacarme deja de atacarme a ver voy a no quería hacer eso la vida que nos dio ya y es esto que tenemos vida de primera persona así que podemos atacar a estos tipos a ver un momento vamos a atacar a estos tipos si es que la cámara me ayuda bueno si es que momento me ayuda pero sólo los podemos detener por un cierto tiempo no es como la gran cosa la verdad pero por lo menos para que te eviten golpear tan que dudo mucho que te vayan a golpear este golpean pues mala suerte has encontrado otro word por muévete en él y persona ve para transporte de transportarte en otro para que hayas activado en este mundo si básicamente es esto es como en los silos que están en la isla de las brujas que podemos hacer eso pero no no es el momento ok aquí está por cierto la choza de mumbo y si como dije creo que en el vídeo pasado me voy a tomar esto con calma no lo voy a hacer así tan apurado así que gatito ven para cada pelea conmigo a muerte lo que hubo un niño un niño sí por cierto voy a estar como acostumbrado a decir niño y el blanco el blanco no o el único y ok el único niño y ahí me van a mostrar esto en serio ok como tú digas juego familia de la que agradable por tu ayuda nunca he encontrado mi casa está está allí por tu trabajo o algo así no leí bien el principio por eso me confundí y si cada vez que completas una familia de indios y va a decir indios te dan una allí sí ok hola señora vaca o lo que seas mira el estado el pobre estado de la cosecha de bovina campo lo que sea esta plaga de moscas está arreglando mi cosecha o querido o como podemos ayudarte deshaciéndose de esas moscas por supuesto digan sus oraciones moscas el problema de aquí es que la vaca empieza a ponerse mal la vaca y el pollito que no el que entendió eso mis respetos el problema de esto es que no tienes algo como para apuntar por ejemplo mi stick no me va a ayudar mucho puesto que estoy con un control de pc ahí está bien perfecto y se van a gastar todos los huevos eso suena vulgar pero no importa sin el burro por favor lo que vamos allí no le di a una escuché un sonido de las que hacen las moscas por cierto que feas moscas tienen se supone que la moscas deberían de tener más ojos y si hay que un favor de bolivia que nada de chistes de cosecha señorita creo que no debes una allí o supongo lo que dijo antes cuando estaba haciendo lo de la broma era como se me esto el acabaste con esas moscas o algo así me no importa la verdad lo que pasa es que dijo hay por cuando debía decir hay que si te malo lo siento van a ver muchos sistemas chistes malos aquí la verdad puede ser que me tome esto con calma no estoy seguro la verdad pero bueno aquí vamos a encontrar una cosa bonita o recuerdan quien en en la isla de la villa de los niños habíamos encontrado uno de estos bueno pues llegó la hora de descubrir que es increíble chico o has encontrado el truco y los trabajos que tienen 20 notas por ciento ya tenemos todas porque eso fue rápido si la nota las notas la los truco tienen 20 así que es literalmente como lo más rápido que puede haber en el mundo ok están listos para que escuchen otra vez rom para que rompa sus oídos esto salir mal la verdad hola yamers jim se monta saló no use casu y asján hogar si fire 6 tarik al centavo yuda bla 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 salió horrible salió horrible no puedo rimar eso no puedo no puedo hacer una rima buena pero que conseguimos con eso con un yamers bueno lo van a descubrir después realmente no debía haberlo usado lamentablemente porque tendría que haber entrado primero acá para que vieran la historia o supieran que era lo que necesitaba aquí pero bueno no importa eso va a ser después no importa ok vamos 12 minutos que puedo hacer ahora yo creo que voy a hacer lo de mumbo voy a hacer lo de mumbo ahorita a ver que que novedades nos trae mumbo y espero que es algo bueno y revivió eso sí les dije de que iba a revivir ok hola mumbo cómo construí este esto no tengo idea pero wow escucho ronquidos y un animalito ahí todo feliz que sólo tiene orejitas y ojos y pies debe ser mío hola has capturado al globo se supone que tiene poderes mágicos supones o se supone ok oh fuck espera un momento ok ya sí que estaba rezando creo que es que tengo apuntado aquí algunas cosas que tengo que hacer así que eso vamos pues entonces después de esto de mumbo tengo que romper todo lo que vea con esto hola mumbo despierta mumbo despierta por favor ya te di ahí necesitas ayudar tú dijiste que no es ayudar o oso y ave estar aquí por fin mumbo mejor chamán en el juego construir nueva choza mumbo ahhh necesitar ayuda o algo así necesitar ah no leí eso tenemos un globo deben la cruzada mágica a mumbo si quieren ayuda ¿quieren ayuda de mumbo? por supuesto seguro necesitamos toda la ayuda que podamos o que necesitemos entonces lánzalo a la bolsa mumbo es más grande que manjo ahora que lo veo ok mumbo ya nos vamos a transformar wow hola ah mumbo por fin ser un héroe por fin ser un héroe presiona B para ver ataque de varita mágica poder de varita mágica regresame a la silla si quieres ser oso y ave de nuevo varita mágica wow lo malo es que es corto pero me realiza la cara así como que oh soy maligno y si mumbo es más grande que banjo ¿cómo es posible eso? de hecho en banjo kazooia es mucho más grande mumbo ¿qué fue lo que hiciste para que bajaras de estatura y de peso? es un enigma ok por cierto aquí mumbo lo que va a hacer es que voy a usar este pad para que si jam jars necesito moverme más al centro ok voy a mostrar esto mumbo aquí ya lo pueden ver nos va a ayudar para pues no nos va a ayudar no nos va a transformar tal parece que cambió su oficio y ahora no nos va a transformar sino que ahora vamos a necesitar su magia y es algo así como en parte bien porque si por lo menos usas otro personaje y no solo los mismos y es algo que me agradó bastante ok presiona el botón C para ver la magia de mumbo ya lo sé ok espero que esto funcione Summon Golden Golliad Levitar no Levitar no es iba a decir levitar ¿por qué dije levitar? despertar Summon levantar arriba mira el globo ¿viste el globo? mira el globo ¿no? ok si Golliad está vivo y se mira todas las partes porque si magia de mumbo despertar al Golliad magia solo durará poco tiempo para controlarme de nuevo regresa la estatua a su base y presiona B si siento que mi mi traducción está mejorando ok primero lo que tengo que hacer es venir por acá y por qué digo eso porque realmente yo me acuerdo que antes me costaba mucho traducir pero ahora como que estoy mejorando un poco podría decirse y eso me alegra porque así no me van a estar escuchando como aquí dice petunias y voladoras y cosas así ok lo que tengo que hacer aquí primero o dos cosas que tengo que hacer acá es primero conseguir esta gigi que no la podemos conseguir siendo oso y ave y abrir esta cosa de aquí ah la parte de arriba de eso no quiero saber de eso en serio no quiero saber ok destruimos dije destruimos esto y nos largamos si es como que oh soy el Golliad y vengo a destruir todo me da risa porque los gatitos si te ven a ti corren si ven al Golliad ellos corren corren por su vida es gracioso la verdad ok y ahí hay un momento de jam jars ok gatito ven para acá gatito me atraviesa no le va a pegar pobrecito ok yo creo que solo hago esto y le dejamos al video porque ya damos mucho tiempo y no quiero hacer los videos de banjo muy 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 largos así que oh espera si alcanzo 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 bien perfecto si necesitaba hacer esto también y puede saltar por cierto magia de mumbo regresa se acabó me arruzo porque es el efecto de cuando a alguien se le acaba la cuerda es gracioso ok necesito la ayuda del Golliad de nuevo ¿por qué tardas tanto mumbo? ay tengo que ver esto de nuevo voy a tomar agua entonces ok umenaka ya solo hago esto regreso al Golliad y dejamos ahí el video ok nada más esto y listo creo que es todo si no estoy mal supongo yo no no fue nada del otro mundo ok se le acaba la pila se le acaba la cuerda o lo que sea y mumbo regresará aquí ahora no estoy seguro donde me queda más lejos creo que me queda más lejos a la izquierda así que voy por acá y vamos a regresar a hacer Banjo y Kazooie y si eso es todo lo que hace mumbo acá y ya no lo vamos a volver a ver y mumbo no puede conseguir la honeycomb por cierto debería de ser posible pero no no es posible ok se supone que ahora que lo recuerdo se supone que aquí en esta cosa verde que está aquí en la choza de mumbo se supone que puedes hacer llamar a mumbo o a Banjo o algo así tengo que investigar más eso porque no quiero estar ahí como un tonto presionando los botones como como si fuera un loco y así y eso pero bueno chicos el video pasó muy rápido la verdad creo que voy a grabar otro porque sinceramente siento que pasó muy rápido así que aquí RyokateX despídeme de ustedes no olviden comentar suscribirse y darle manta arriba si lo desea en la próxima parte creo que estaremos no sé explorando más este mundo porque no nos falta mucho por cierto a ver que dos totales no nos falta mucho la verdad de hecho casi nada pero bueno espero que les haya gustado chicos nos vemos en la siguiente parte cuídense mucho hasta luego y que tengan un lindo día chau 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 Gracias.